Bienvenidos y bienvenidas al último vídeo de este 2021 que ahora terminamos. Si bien el programa Europa Creativa se lanzó con cierto retraso, nuestra oficina ha seguido ofreciendo contenidos y sesiones informativas en este canal de Europa Creativa Media Cataluña y este B2A, Business to Audience, es un buen ejemplo de ello. Dado que en el 2021 hemos celebrado el trigésimo aniversario del programa, nos ha parecido que la mejor manera de desearos unas felices fiestas era recordando los buenos deseos de nuestros invitados e invitadas en los diferentes festivales que hemos visitado, el Barcelona Film Fest, el DA, el Docs Barcelona, la Alternativa, el Festival de Cine Besiches, San Sebastián o la Atlántida Film Fest en Mallorca. Veámoslos. Muchos años en el programa media, un buen aniversario. Es maravilloso que estéis aquí y por muchos años más plegados en Filmin, en Media y en Atlántida. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz aniversario del programa Media. ¡Nos vemos! De course, I wish you a happy birthday. ¡Media Feliz Aniversario! 100 años, 100 años, ¡Media Program! ¡Gracias a todos los mejores! ¡Gracias por su apoyo! Małgorzata Szymorska Aunque no tengo mucho y no se me da muy bien cantar, vamos a intentarlo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. 30 años de media, eso esperemos que sea un bebé y que viva muchos, muchos más años y que siga apoyando al cine europeo, a los autores y al público, porque al final todos trabajamos para el público. Muchas gracias a todos ellos por aceptar nuestra entrevista y a todos vosotros os deseamos una feliz Navidad de parte de todo el equipo de Europa Creativa de ESC Media Catalunya. Nos vemos de nuevo el próximo año en este canal. ¡Gracias!